Muy bien, primer repechaje para Sergio Hoss, Brai, Albano Fabi y Aaron Haka. A ver, se va a largar, largaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Ahí está la máquina, justamente en la punta de la carrera de Albano Fabi, que se mete bien en la segunda ubicación, Brai, pero es superado ahora en una complicada primera vuelta donde Lucas Blanc pudo aprovechar y llegar a la segunda ubicación. Dosifican, se encuentra con una nueva pista, pasa la máquina 114 de Albano Fabi en la punta. Bien lo de Lucas Blanc para hacer segundo la ley. Juan Pibraia es tercero, se va muy afuera Albano Fabi, pero puede levantar Blanc con más experiencia para no pegarla. Ya quedó muy complicado, Manzotti cruzado a la salida de la curva 2. Ahora sí, Luquitas Blanc toma la punta de la carrera, quiere devolverle gentilezas. La máquina de Albano Fabi lo hace muy bien por adentro, tirándole ahora en la 1-2. Corta Blanc, se van a apoyar, se tocan todo esto, lo aprovecha de atrás Juan Pibraia y quiere hacer un 2-1. La ley, pone autoridad en la recta opuesta y toma la punta de la carrera en una pista que quedó con poca visibilidad, con mucha polvo en suspensión, viene Brai, 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 Juan Pibraia y es el puntero. Bahía repuesto, sentes de corrientes y la vaya todo para tu auto. Trata de acomodarse Sergio Hoss en la cuarta ubicación, mientras atrás se siguen tocando y se siguen dando Albano Fabi y Luquitas Blanc. Ahora Blanc toma la segunda ubicación, recién sale Hoss, que es el cuarto de la curva número 2, mientras Juan Pibraia viene para entrar en la última vuelta de carrera. Pasa Brai, pasa Blanc, pasa la máquina de Albano Fabi y acá está Sergio Hoss. También viene la máquina 113 de Lucas Muñoz en la quinta ubicación, pero vamos a buscar el triunfo cuando se complicó Albano Fabi en el último paso. Y pierde con Hoss de la 1-2, complicadísima pista. Encontró la máquina de Brai para quedarse con el triunfo, ganó, ganó Juan Pibraia a marcha muy lenta. Llega Blanc con Sergio Hoss y Fabi.